Las ideas aquí presentadas no son una verdadera clase de derecho. AboGamer no se hace responsable por las materias reprobadas como resultado de aplicar los supuestos conocimientos aquí adquiridos. El uso de este material es responsabilidad de quien lo usa y la culpa es de quien lo recomienda. Puedes descargar este material en el enlace que está en la descripción de este video. Conceptos generales de sociología jurídica Es difícil dar un concepto preciso de sociología jurídica, o como también se le llama, sociología del derecho. Así que primero daremos las definiciones de Durkheim, Weber y el concepto marxista, para después ver si podemos entenderlas. Para Durkheim, la sociología jurídica es la rama de la sociología en general que tiene por objeto una variedad de fenómenos sociales, los fenómenos jurídicos o fenómenos de derecho. Su estudio se parte de las apariencias y de renunciar a alcanzar las esencias. Se trata de estudiar fenómenos jurídicos como el derecho. Solo existe en virtud de la sociedad. Se puede admitir que los fenómenos jurídicos son, de alguna manera, fenómenos sociales. Las costumbres o usos sociales cotidianos no son jurídicos. Para Weber, la sociología jurídica es la rama de la sociología que trata de describir, explicar y predecir los modos como las personas interactúan tomando como referencia positiva o negativa un conjunto de normas jurídicas. Esto es, cómo aplican o influyen en la vida social esas normas, y cómo se relacionan en la acción esas normas con otros sistemas normativos que también guían la acción humana. El estudio tiene el fin de determinar las funciones que cumplen el ordenamiento jurídico en la vida social. Tanto el problema de las fuentes como el de las funciones del orden jurídico nos lleva a considerar dos temas, el sistema social de acción de las personas, la sociedad, la estructura social, y las normas de todo tipo que guían la acción de estas personas, sus expectativas y los sentidos de sus acciones. El concepto marxista nos dice que la sociología jurídica es el conjunto científico del origen y desarrollo histórico de las instituciones jurídicas, buscando la esencia o las causas económicas, co-sociales y políticas que dan cuenta de la existencia del derecho, estudiando las relaciones y los cambios entre derecho y estructura social en un momento histórico determinado. Y supongo que para este punto deben estar algo así como ¿Me repite aquello donde dijo todas esas cosas? Honestamente, no los culpo. Como dije al principio, es difícil dar un concepto preciso. Sin embargo, si consideramos a la sociología como una ciencia que procura describir, explicar y predecir fenómenos sociales con la mayor objetividad posible, y al derecho lo consideramos como un conjunto de normas sancionadas por el Estado, entonces podemos definir a la sociología jurídica como una rama de estudio que trata de explicar y predecir los modos como las personas interactúan con las normas jurídicas, y como estas normas se relacionan con otros sistemas normativos que también guían la acción humana. Volviendo con Durkheim, él impartió un curso titulado Física de las costumbres y del derecho, donde pretendía que se reflexionara sobre la naturaleza de la sociedad, la familia, el Estado, las obligaciones morales, las obligaciones legales, y cómo todos estos fenómenos sociales están constituidos. Analizaba la relación entre el crimen y la sanción, detectando el crimen violento en los pueblos atrasados, y los crímenes leves en las clases comerciales y en poblaciones urbanas y civilizadas. El castigo también era mayor en sociedades menos avanzadas, o donde el poder central era absoluto. Clasificaba los crímenes en dos. Criminalidad religiosa, que incluía las cosas colectivas o que se relacionaban con la tradición tanto política como religiosa. Durkheim señala que cuando un grupo social vive ligado a una divinidad o a una figura carismática, casi totémica, los actos humanos cobran un carácter de violencia extrema cuando se trata de defenderlos. Pongamos un ejemplo. Supongamos que nos encontramos con un grupo de fanboys de Harry Potter, y les decimos que J.K. Rowling es la Britney Spears de la literatura. Su fúrica respuesta y enchilamiento traseril, podríamos explicarlo desde el punto de vista de Durkheim, por el hecho de que cuando la gloria y grandeza de un estado, un héroe o un líder, es presentado como el bien por excelencia, se les pone tan encima del individuo, que cuando se ofende el halo místico que envuelve a estas figuras, por más simpatía o compasión que inspire esta figura, no llega a compensar las exigencias de los sentimientos ofendidos, pues cuando se trata de defender a estas figuras, ¿cuánto vale la vida de un individuo? Cosas como la postura política, el honor y la fe religiosa, son a menudo generadores de homicidios, y ante esta circunstancia, los crímenes contra los individuos, parece que tienen menor valor si se cometen en nombre de un valor social. La segunda clasificación es la criminalidad humana, esta consiste en los crímenes que lesionan a los individuos, por ejemplo, robos, homicidios, fraudes, en la medida que las sociedades avanzan, estos crímenes van creciendo, cuando el grupo se vuelve un medio para desarrollar la naturaleza humana, todos los demás fines son secundarios en relación con este, que se vuelve el fin por excelencia, la moral humana se eleva por encima de todas las demás morales, haciendo que el homicidio quede prohibido bajo las penas más severas, ya que la persona sea convertido en el objeto de respeto, reemplazando las divinidades o líderes carismáticos, tal parece que el homicidio disminuye con la civilización, y es más frecuente en las sociedades menos desarrolladas. Ahora bien, partiendo de la definición de Max Weber, tenemos que, tanto el problema de las fuentes, como el de las funciones del orden jurídico, nos lleva a considerar dos temas, el sistema social de acción de las personas, esto es, la sociedad y la cultura social, y las normas que guían la acción de estas personas, sus expectativas y el sentido de sus acciones. De la estructura social, interesan los operadores jurídicos, o sea, jueces, policías, contratantes y cualquiera que se encuentre en alguna situación regulada por el derecho. Se estudia el influjo entre la ley, costumbre, religión, ética y moral, los códigos de conducta subculturales y las normas desviadas e institucionalizadas. Las normas pueden, de hecho, no regir la conducta, y a pesar de ello, los sociólogos jurídicos no las ignorarán, sino que se preguntarán por las causas de su ineficacia. Algo así como cuando Marx se vuelve policía. Beber distingue la acción social, racional e instrumental, ya que ésta es capaz de significar la realidad y crear tipos ideales jurídicos para orientar las acciones sociales de los grupos humanos. Y este conjunto de ordenamientos jurídicos no se obtienen de la realidad, sino que son apreciaciones subjetivas y un simulacro de lo posible real. Siendo así, entonces también podemos definir a la sociología jurídica como el estudio de las probabilidades del comportamiento social, a partir de un cuerpo de reglas legales establecidas por los legisladores de una determinada sociedad. Sin embargo, también menciona que la administración de justicia que ha predominado en la historia de la humanidad no ha sido de carácter predominantemente racional. sino de orden tradicional y la imposibilidad de un auténtico derecho racional y por tanto científico se debe a intereses políticos. Además también, el sector burocrático administrativo se opone a esta racionalización del derecho, pues éste busca consolidar las condiciones indispensables para mantener su poder bajo la idea abstracta de las razones de Estado. Hans Kelsen describe este esquema en la teoría pura del derecho, pero eso mejor lo dejamos para otra ocasión. Sin más que agregar, yo me despido, nos vemos en la próxima.